Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues cómo no, si me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora estoy en medio de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Yo quisiera formarle un chubasco Y detenerla en su navegación Música Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Música Y yo quisiera formarle un chubasco Música Y detenerla en su navegación Música 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 Música